Buenos días, estamos con la doctora María Bielsa, medicofoniatra. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre tartamudez. En cuanto a los tipos de tartamudez, diferenciamos dos grandes grupos. Lo que llamamos la tartamudez clónica, que es la más frecuente en estos primeros años de vida, y son simplemente repeticiones. Repeticiones de la primera sílaba, sobre todo con determinadas letras, generalmente las consonantes que llamamos oclusivas, las P, las T o las K, son las que el niño suele tener más tendencia a esas repeticiones. Emplea dos o tres o cuatro repeticiones de ese sonido inicial antes de iniciar la frase, y luego generalmente se comporta con bastante fluidez. Los datos que nos hacen alarmarnos y pensar que el problema tiene más gravedad, es cuando el niño hace bloqueos, bloqueos o contracciones. Bloquea la lengua, bloquea los labios, empieza a apretar, intenta empujar contra el aire y el aire se le queda atrás, y da la sensación de que está luchando contra su respiración, y en algunas ocasiones no solamente se bloquea, el bloqueo puede durar incluso algunos segundos, sino que también hace algún movimiento anómalo que intenta ayudarse con él para continuar hablando. Por ejemplo, un puñetazo en la mesa para arrancar, una patada en el suelo, o movimientos incluso de cara, de cuello, de hombros, de mandíbula, tics faciales. Entonces, estos datos hacen pensar que no es una tartamudez simple, que no es una tartamudez del desarrollo que va a pasar, sino que es una tartamudez verdadera, y que además está revistiendo una gravedad, y por tanto hay que vigilar qué está sucediendo en el entorno del niño, tanto en los padres como en el colegio, cómo están reaccionando ante esa tartamudez, qué está pasando en el entorno familiar, si alguno de sus hermanos se burla o le intenta corregir demasiado, o están provocándole tanta ansiedad a la hora de comunicarse, que lo que está generando es un componente, digamos, de nervios y de ansiedad anticipatoria, y cuando el niño tiene que comunicarse, ya piensa, me voy a atascar. No puede ser una comunicación espontánea si el niño está más pendiente de que su mamá o su papá no se enfade o no le regañen, o de que su hermano no se burle, o de que el maestro no le reprima o no le castigue. En ese sentido es muy importante dar instrucciones, tanto a los padres como a los profesores. Gracias.